Hola, bienvenidos a mi canal Más Que Recetas Maddy. Hoy vamos a preparar una receta originaria de aquí, de Cádiz, y que data con una antigüedad de mediados del siglo pasado. Es el pollo a la canilla. Es muy sencillita de preparar, se hace súper rápido, pero eso sí, es bueno hacerla con un día de antelación, ya que la particularidad que tiene esta receta es que hay que dejar el pollo macerando durante al menos 24 horas en vino amontillado de Jerez, si es posible. Nosotros vamos a utilizar uno de aquí de Chiclana, que también está buenísimo. Hacemos un kilo de pollo. Yo estoy utilizando muslo contra muslo y pechuga, cortado a trozos. Una cabeza de ajo y dos guindillitas. Sal. El ingrediente más importante de esta receta es el vino amontillado con denominación de origen de Jerez. Ponemos sal al gusto. Ponemos las dos guindillitas y los ajos y lo cubrimos todo con vino amontillado. Y reservamos en la nevera durante 24 horas. Bueno, ya hemos tenido el pollo macerando con el ajito, la guindilla y el vino amontillado durante un día entero. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a escupir. Preparando la guindición, que en mi caso vamos a hacer unas patatas especiadas al horno. Para ello vamos a necesitar las patatas para la cantidad que queréis hacer. Yo voy a utilizar parados milagres especiadas. En un bol, no hace falta que sea muy grande. Vamos a poner un poquito de comino, no mucha cantidad en poli. Vamos a ponerle un poco de comino, Y ya vamos a poner una cucharadita de pimienta. Pimienta negra molida. Muy bien, un poquito de curry, un poquito menos de curry que de pimienta. Y, por ébano, una cucharadita. Y por último, otra cucharadita de ajo en polvo, lo mezclamos bien y le vamos a poner un poco de sal y aceite de oliva. Podéis poner la cantidad de sal que prefiráis, yo siempre cocino con poquita sal. Y el aceite y todo esto lo mezclamos bien. Mientras vamos cortando las patatas en rodajitas de más o menos de un centímetro de grosor, ponemos el horno a precalentar. Y ahora vamos a irlas colocando en una bandejita de horno, que previamente habremos puesto un poquito de aceite de oliva. Ahora vamos a aplicar la mezcla que hemos hecho con el aceite. Un perol hondo con aceite de oliva a calentar y cuando esté bien caliente vamos a empezar a freír los trozos de pollo y los ajitos que habíamos dejado friéndolos. Es muy importante que estén bien escurridos para que no nos salgan friéndolos. ¡gracias! 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 las patatas hechas en el horno. Calcular que las patatas tardan entre 30 y 40 minutos en hacerse. Entonces empezar a freír el pollo cuando las patatas estén a medio acero, ¿vale? Para que las dos cosas estén terminadas. Para la decoración un poquito de perejil, romero, un poco de pimiento del piquillo y por supuesto nos hemos quedado con los ajitos que los hemos ido friendo a la vez que el pollo y están riquísimos. ¡Buen provecho!